Este es el canal de Este es nuestro segundo video, pero esta vez, antes de comenzar a desarrollar las actividades, quiero comentarles que toda persona que vaya a tomar un curso de música, cualquiera que fuere, debe tener algún fundamento del lenguaje sonoro. Voy a tratar de resumir y compartirles sobre todo dos puntos fundamentales. Uno es tener claro el concepto de los elementos constitutivos de la música, los cuales vamos a trabajar durante este curso de ejecución de la guitarra. Voy a tratar de hablarles en un lenguaje muy sencillo y muy condensado. Las músicas occidentales fundamentalmente tienen tres elementos constitutivos. En primer lugar, hablamos del ritmo. El ritmo musical es difícil definirlo, pero a manera de resumen digamos que se entiende como el movimiento ordenado. Todo lo que hagamos en música es rítmico, todo, todo. Bien, pues hubo varios autores que han publicado definiciones de lo que es el ritmo musical, pero en resumen digamos que el ritmo musical se entiende como orden y proporción en el tiempo y en el espacio. Recordemos que la música es un arte temporal espacial, eso quiere decir que vamos a contar los tiempos, los pulsos, los beats. Bien, los músicos para cantar y tocar piezas, obras musicales debemos tener presente la materia prima que es el sonido y también el silencio. Bien, de eso hablaremos ahora. Siguiendo con el ritmo, pues es el primer elemento que se recomienda estudiar en un proceso formativo. Todo lo que hagamos es rítmico, la guitarra es un instrumento rítmico. Bien, entonces el ritmo se recomienda estudiarlo con el cuerpo. Recordemos que el cuerpo va desde el cabello hasta los pies. Entonces, se recomienda hacer una serie de ejercicios. Obviamente no los voy a hacer acá porque estoy muy limitado y voy a concentrarme más en el instrumento. Pero ustedes deben trabajar la parte motora, motriz, es decir, movimiento corporal. Sobre todo el sentido, empezar con el sentido rítmico del pulso y sus divisiones. Ya lo veremos más adelante. Entonces, en la guitarra, en la ejecución de la guitarra, sobre todo la parte rítmica se va a ver reflejada en el movimiento de la mano derecha. Quienes somos diestros. Si usted es zurdo, pues obviamente debe tocar la guitarra de esta forma y el encordado cambiarlo. O sea, esta cuerda pasarla acá, invertirla del orden. Pero por ahora vamos a trabajar de esta forma. Bien, entonces el ritmo es lo primero, repito, lo que se estudia en música. Ritmo. Hay ritmo percusivo, que se interpreta con instrumentos de percusión. Ritmo melódico, que es el que vamos a llevar con nuestra voz cuando cantemos. Y ritmo armónico, ¿no? Sobre todo en la guitarra, cuando hablemos ahorita ya les voy a explicar qué es la armonía, ¿no? Los acordes, los cambios, ¿no? Ese movimiento lo hacen sobre todo los dedos de la mano izquierda. En este caso, ¿no? Quienes somos diestros. Bien, sigamos. El segundo elemento de la música fundamental es la melodía. La melodía en el sistema occidental, en la cultura occidental, es decir, de Europa y de nosotros, acá en Latinoamérica, de América, se considera como el corazón de la música, ¿no? Entendida la melodía como una sucesión de sonidos con diferentes alturas. Ya les voy a hablar de qué es eso de altura cuando hablemos de sonido. Entonces, las melodías, en este caso, las vamos a llevar con nuestra voz. La guitarra es un instrumento melódico. Yo puedo hacer, por ejemplo, a ver. Gol, sol, la, sol, do, si. ¿Sí? Esta línea melódica sencilla que estoy haciendo como ejemplo, la vamos a llevar en este curso con nuestra voz. Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti, etc. Entendida la melodía. La melodía es lo que más se distingue en una obra musical. Entonces, que quede claro el concepto de melodía. Igual ustedes lo complementan en el material impreso que yo les comparto en el formato PDF. El tercer elemento que vamos a trabajar y es muy importante, sobre todo acá en la guitarra, es el elemento armónico. Cuando hablamos de armonía en música, nos estamos refiriendo al arte de la formación de los acordes, ¿no? Y su encadenamiento, sus enlaces. Eso se trata fundamentalmente la armonía musical. La armonía es como lo más nuevo de la música que apareció aproximadamente hacia el siglo XVI-XVII. En síntesis, la armonía, lo que se refiere acá, es el arte de encadenar o enlazar los acordes. Y estos son los acordes que vamos a estudiar, ¿no? Acordes mayores, menores, con séptima, menor. Por ahora, para este nivel, ¿no? Ya les voy a contar más adelante. Entonces, los acordes están relacionados con las líneas melódicas. Entonces, por ejemplo, si yo, siguiendo este ejemplo que estamos tomando ahora, voy a cantar Cumpleaños Feliz, que es una canción que sabemos todos, en la tonalidad de DO y en el modo mayor, DO mayor. Mírenlo acá. ¿Sí? Yo toco el acorde, o la forma arpegiada, o el acorde, y canto, me entono. ¿Sí? La línea melódica, en este caso, empieza SOL, SOL, LA, SOL. Yo canto Cumpleaños Feliz. En ese momento, LIS, hice un cambio. O sea, pasé de DO mayor a SOL con séptima menor. SOL 7. O sea, quinta de DO, que ya. ¿Sí? Esto es lo que se llama la relación escala-acorde. La escala es lo que cantamos. Y los acordes nos van a acompañar a nivel armónico, ritmo armónico. Entonces, la armonía se ocupa de eso. ¿Bien? Lo ideal es que todos seamos integrales. Es rítmicos, melódicos y armónicos, fundamentalmente. De esos tres elementos. Bien. Antes de comenzar a abordar el estudio de la práctica guitarrística, es importante conocer también el sonido y el silencio, porque esto es la materia prima de la música. No hablemos de ruido, sino de sonido y de silencio. Bien, el sonido, en pocas palabras, entendámoslo como la vibración de la materia, de los cuerpos, ¿no? Entonces, siempre vamos a trabajar sonido. Y obviamente, silencios también. Es decir, el silencio es la ausencia del sonido. Recordemos, cuando estudiamos por allá hace mucho tiempo, que el sonido tiene unos parámetros, unas cualidades. Uno de esos es la altura. La altura del sonido me indica que un sonido puede ser agudo o, en su contraste, bajo. Esto es de discriminación, se trata de discriminación auditiva. Su orejita debe tener la educación de discriminar auditivamente, que es un sonido alto, vamos a llamarle agudo, u otro bajo, grave. Entonces, hablamos de los planos sonoros. En la guitarra, por ejemplo, este es un sonido agudo, sobreagudo, medio, ¿no? Miren acá. Este es un sonido medio, sol, mi. Si yo hago esto, mi. Yo estoy haciendo un falsete, ese es un sonido sobreagudo. Y esto es un sonido grave. Bueno, entonces, usted debe tener claro el concepto de qué es la altura. La altura. La altura en música se refiere a los sonidos altos, medios y bajos. La altura me lleva hacia la melodía, que ya lo acabamos de ver. La melodía. Entonces, por ejemplo, una melodía, volviendo otra vez con... Yo aquí lo que estoy haciendo son las notas. Sol, sol, la, sol, do, si. Bien. Sol, sol, la, sol, do, si. Estas alturas nos llevan hacia la melodía. Y la melodía es muy importante en el contexto occidental. Siguiendo con los parámetros del sonido, hablemos ahora de la duración, la duración del sonido. La duración se refiere, es decir, hablamos cuando un sonido comienza, empieza y termina, concluye. Entonces, los sonidos pueden ser largos. Yo puedo, por ejemplo, puedo tocar un acorde, un arpegio. ¿No? Fíjense que se expande, se extiende. El sonido, ¿no? Con relación a la duración del sonido, estamos hablando que los sonidos pueden ser largos o cortos, ¿no? En cuanto a su duración, es decir, que tienen un comienzo y un final. Esos sonidos los representamos gráficamente con las figuras de duración del sonido. Conocemos las siete figuras convencionales, que son la redonda, la blanca, la negra, la corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Hay siete figuras de duración. Y con relación, devolviéndome otra vez a la melodía, hablamos de siete notas naturales. Siete notas naturales. Porque también hay notas alteradas, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Voy a recordarles las notas naturales que tenemos. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. ¿Bien? Entonces, con base en esas notas, vamos a trabajar las alturas. Pero, con las figuras de duración, vamos a trabajar la parte rítmica, la parte de duración del sonido. Eso en cuanto a la duración. La duración nos lleva hacia el ritmo, que es el primer elemento constitutivo de la música. Hay otros dos elementos del sonido, que es, por ejemplo, la intensidad. Es también muy importante tenerlo presente. Más adelante, vamos a hablar de la expresividad. Y allí hablaremos de las articulaciones, los matices, etc. Eso para la parte estética, la belleza de la música. Y finalmente, hablemos del timbre. El timbre, en la música, se refiere al color, ¿no? Al sonido característico, particular, peculiar, de un cuerpo sonoro, de una voz, de un instrumento, etc. Entonces, por ejemplo, cuando yo escucho en la radio una cantante, yo digo, Ah, esa es fulana de tal. Ese cantante es fulano. Ese instrumento es un trombón. Aunque yo no lo vea, lo reconozco auditivamente. Ese es el timbre sonoro. Esos son los cuatro parámetros del sonido. Los repito. La altura, la duración, la intensidad y el timbre. Este material ustedes lo pueden consultar en el formato PDF que está compartido en el curso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!